Perfecto. Entonces, seguimos. Qué difícil. En algún momento será más fácil esto. Bueno, entonces quería mostrar esto, Moray, los andenes de Pizah, Machu Piccio, etc. Como un paradigma de ese pensar, de tener a la naturaleza como algo que no se debe destruir, sino más bien adaptarse a ella. Y eso proviene de un sistema matemático que propugna un doctor ecuatoriano, Marcos Guerrero Ureña, que consiste en una serie de cuadrados y círculos. En la parte de arriba, pueden ver. Lo que muestra más o menos como un punto que va avanzando en el espacio, cubriéndolo todo. Entonces, él hace una estructura como una cruz cuadrada que venga en la parte de arriba, a la izquierda. Y de esa cruz cuadrada saca un segmento que se ve en la parte de abajo, donde hay una dimensión fractal, dice aquí, una línea dividida en tres partes. Y luego lo que sería la cresta, nomás de la cruz, que es un segmento que tiene cinco partes, que proyectadas al frente darían estas tres. Y luego, el logaritmo, dice, de cinco sobre el logaritmo de tres, nos da un número, 1.46, 49, etcétera, que es un número fractal. Entonces, él encuentra que comparando esta forma que sale de la cruz con ese segmento de tres partes, da una dimensión fractal. Y en eso basa una nueva matemática que es diferente a la matemática que nosotros usamos. Y tiene que ver el fractalismo con todas estas formas naturales que vemos aquí, desde un rayo que parece una raíz, un árbol, este modelo que es de una cristalización de algunos materiales como el manganeso, una hoja, una coliflor y un copo de nieve, por ejemplo, que es una forma bellísima, como la naturaleza misma al crecer va abarcando formas y desarrollando formas geométricas. Y finalmente, esta última que es ya sacada por computadora. Al centro está esta cruz cuadrada que va avanzando con colores y vamos a ver qué aplicaciones después se le puede dar. Aquí está, esta es una aplicación que hemos dado a un estudio de un científico cusqueño llamado Wendel Núñez del Prado, quien ha hecho una, y ha publicado en una revista de la Universidad Andina, una especulación matemática sobre la cruz cuadrada. Sobre ese trabajo yo le he puesto dos cuadrados rojos de base y de ahí he hecho crecer una forma matemática que tiene que ver con una propuesta de la tabla periódica química que nace de las exploraciones que hizo el doctor Osvaldo Baca Mendoza, científico cusqueño. Bueno, aquí estoy mostrando a Vilcasuamán, una pirámide trunca o truncada, que es un gusno, un sitio sagrado que existe todavía en esta ciudad de Vilcasuamán, en Ayacucho. Muy poco conocido el lugar, pero ahí se puede ver. Igualmente en Machu Picchu tenemos esa pirámide truncada que termina en la parte alta donde está el Intihuatana. Igualmente en Caral, aquí vemos una especie de pirámide y un pozo hundido para observaciones astronómicas. Y en nuestros milenarios dibujos de Nazca, tenemos el mono, tenemos la araña, etcétera, esta espiral que es la cola del mono. Y se puede ver que hay entrada y salida en cada uno de estos dibujos. Seguramente para danzas rituales, cosas muy especiales que hacían ellos. Pero lo que muestra esto del mono es a un tejedor, porque acá está el hilo de la urdimbre y también está el, no sé cómo llaman, la lisa, que entra y hace la trama. Igual en la araña hay entrada y salida. Y bueno, esta matemática obviamente ha sido usada en el diseño de estos rostros de dioses, como este Pachacama, Joviracocha de la Puerta del Sol. Igual del monolito Raimondi o la estela Raimondi, que siempre muestra a un personaje que tiene dos báculos. Una especie de ingeniero, arquitecto que mide la realidad con estos báculos. Alguien los ha construido como si fuesen un sistema, una base de un sistema métrico, como el metro, por ejemplo, para nosotros. Bueno, tiene mucha connotación aquí, hay simetría, hay una serie de leyes del diseño que están empleadas obviamente por gente especializada. Y acá muestro el espacio matemático que usamos nosotros, los ingenieros, los matemáticos, que está basado en el plano cartesiano. Y lo que muestra son funciones matemáticas, que son puntos que están corriendo de acuerdo a las coordenadas X, Y, Y o Z. Y en algunos casos, como en la parte central, son formas planas en revolución, moviéndose y formando volúmenes o formas volumétricas. Igualmente, el sistema polar, por ejemplo, que un radio describe alguna función, como en este caso un caracol, en base al ángulo y a la longitud del radio. Aquí abajo hay una muestra de las cónicas, es un cono al que se le ha ido cortando y se muestra al costado las parábolas, una familia de parábolas. Entonces, esta es la otra matemática que no es espacial, que no es plana, que no crece en el espacio, sino que es un punto definido en el espacio que traza estas formas. De ahí es que discrepo con muchos pensadores que creen que los incas estaban buscando el número pi, estaban buscando el número e, cosas así. Me parece que están muy equivocados, porque el objeto de los precolombinos era más el encontrar la complementaridad, encontrar la proporcionalidad de las formas. Y aquí podemos ver una piedra que hay en la cruz del distrito de Santiago, de la plazoleta, que tiene por nombre Tamputoco, tiene tres huecos, y está ahí en la base de la cruz. Parece que siempre estuvo en ese sitio, que es un husno, y está dibujada esta piedra en Huamán Poma, con el ídolo huanacaure y las tres cavernas de Tamputoco. Y por otro lado, cuando la cruz de Santiago, también dibuja estas tres mismas formas, les pone hasta su nombre, Marastoco, Japajtoco, que es el del centro, y Sutijtoco, que serían... Se cortó el audio de nuevo, Julito, disculpa, se cortó el audio de nuevo. También acá en este dibujo del doctor Chávez Ballón, donde muestra el pulpo. El pulpo y los ejes y las direcciones estas del cusco incaico, que tiene esta forma romboidal que podemos encontrar en los aríbalos, en la cerámica, en los textiles, con varios nombres. La muerte del sol, el nacimiento del sol, inti chingapusian, inti haikumusian, una serie de nombres que tienen estas formas romboidales. También en distintos colores, en este bello textil de la zona de Apurímac. Y aquí lo que conversábamos con Oscar la anterior vez, no hay un quipo distribuido como una galaxia, y que muestra también un dibujo que tomé de una conferencia del doctor Chávez Ballón, junto con los trabajos de Tom Zidema, que por supuesto, Chávez Ballón ha sido uno de los que le ha dado casi todas las ideas, ¿no? Eso lo dice el propio Tom Zidema como buen científico, reconoce todo lo que recibió del maestro Chávez Ballón. Y aquí están los jeques y las huacas, ¿no? Muchas de ellas han desaparecido, por supuesto, pero es todo un universo que puede ser conformado como un quipo, un geoquipo. Y aquí muestro un dibujo del doctor John Rowe, donde están las provincias y las naciones, ¿no? De todo ese archipiélago que fue el tabanero. Se cortó el micro, se cortó el micro, Julio. Se cortó tu micro, Julio. Exacto, lo he encontrado. Ya está, ya está, está bien. Ya. Y bueno, muestro una tarjeta madre de computadora que tiene mucho que ver, ¿no? Cómo puede mostrarse la actualidad con el pasado. Bien, el sistema textil es muy importante en la cultura andina porque hace las veces del arte también, de la pintura, ¿no? Si hay la pintura en occidente, aquí tenemos los textiles y los cerámicos. Y cómo se ordena, se arregla un textil, cómo se hace la urdimbre para que aparezca lo que vemos en la parte de abajo. No sé si se vea el cursor en la pantalla. Estoy señalando allí cómo hay unos hilos de color rojo o naranja y unos hilos plomos. Y al lado izquierdo pueden ver cómo se hace la illagua, es decir, la forma como se jala los textiles, el hilo que está en la parte posterior para que se pueda hacer el tramado y hacer los dibujos o diseños. Entonces, aquí puedo mostrar cómo se llega hasta computarizar, ¿no? Hay una tarjeta madre aquí abajo, ¿no? De esta figura que es como un corazón. Y cómo se hacen estos diseños que se ve arriba, siempre en par. Que en esta cultura la dualidad chulla o solo no tiene sentido. Un hombre soltero, por ejemplo, en una comunidad no tiene voz, no tiene voto, tiene que ser casado para tener todos los derechos, tiene que ser llanantín. Bueno, todo eso tiene que ver, ¿no? Con estas expresiones culturales. Y al lado izquierdo muestro un pedacito de lo que es posiblemente lo que queda de los textiles más finos de toda América. Es en el sector de Chayuabahuacho, en Apurímac. Los Kipu son un sistema matemático que tiene una serie de dimensiones. El Kipu resulta siendo no solamente un sistema de control numérico, sino también es para contar historias, para marcar danzas, pasos, ritmos, canciones, etc. Y estos Kipus vienen desde Caral. Ahí ven en la figura Caral y los Kipus que se han encontrado 3.500 años antes de Cristo, es decir, 5.500 años antes de nosotros. En todo ese tiempo hasta la llegada de los españoles, pues el sistema Kipu avanzó enormemente. ¿Y para qué servía? Era para controlar la producción. Aquí vemos en el dibujo de Guaman Poma, el Kipu Camayo, dando cuenta de todos los productos que están en las colcas. Y aquí están las colcas. Esta es una figura, una fotografía aérea de Rakshi. Acá están la zona que llamamos el templo de Rakshi, que habrá sido más bien que templo, porque los inkas tenían los templos afuera. Habrá sido una callanca, un sitio para que el ejército o muchas personas se hospeden. Hay toda una serie de construcciones, seguro, para seleccionar los productos. Y aquí están las colcas, un sistema gigantesco de colcas. Cada una tiene como 10 metros de diámetro donde se guardaban los productos. Para sostener, hacer sostenible su sociedad. Algo que no hemos alcanzado nosotros. Bien, acá está el Kipu Camayo con su yupana. La yupana está al costado. Tiene esas formas, ¿no? Con los puntos. Y también otro Kipu Camayo. Ahí está, hasta el nombre, todo se puede leer, ¿no? Kuraka Kondor Chawa, dice acá. Contador mayor y tesorero del Tawantinsuyo. Kipu Kuraka Kondor Chawa. Y tan poder habrá tenido este sistema de Kipu que un documento sobre las idolatrías del archivo arzobispal de Lima de 1725. Seguramente tenían allí preso un pobre Kipu Camayo ya para matarlo, quemarlo vivo, qué sé yo. Pero dice esto. Andaba este indio siempre cargado con un Kipu de cordeles, por el cual conocía a todos los de su panaca y sabía, por el dicho Kipu, las personas que debían mitas, sus nombres, estados y los ganados y hacienda que tenía cada uno, aunque no se sabe con qué ciencia lo sabía. Lamentablemente, como no se sabía con qué ciencia, los curas pensaban que era una ciencia del demonio y quemaban a los Kipus y a los Kipu Camayo. Desgraciadamente, así se perdieron toneladas de datos científicos, sociológicos, etcétera, de toda esa cultura probablemente guardada por centenares de años o por milenios. Bien, en 1955, y de aquí parte mi interés por los Kipus, la universidad hizo una expedición a la comunidad de Kero. Uno de los expedicionarios fue el doctor Oscar Núñez del Prado y él hace un trabajo que se publicó en la revista Tradición de Morote Vez, que titula los Kipus, ¿no? De Pau Cartambo, Kipus modernos. Y los describe. Ahí como, bueno, acá este es el séptimo Kipu, acá este es el primer Kipu. Eran Kipus que se estaban usando en ese momento, ¿no? Eran campesinos que contaban sus llamas, su ganado, sus productos a través de este sistema tan simple de una sola cuerda con algunas cuerdas colgantes que están aquí definidos, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas y los millares. Fíjense, hasta 1955 y probablemente unos años más, y quizás hasta ahora, se seguían usando Kipus en la zona de los Andes. Y aquí muestra un Kipu de una zona de Yauyus, ¿no? Donde tienen un Kipu, pero ya no saben cómo leerlo, cómo usarlo, etc. Eso es en Tupicocha, ¿no? Tierra de Kipus. Y justo hay un Kipu que están restaurando aquí, que pueden, como puede verse. El Kipu tiene tres dimensiones espaciales. Son formas de los nudos, y todo eso son las cantidades, y dos dimensiones temporales. Una para el tiempo métrico, para las distancias, esos son los ramales, los nudos, ¿no? Las distancias. Y otra que representa el tiempo irreversible, marcada con colores, en nudos o cuerdas, donde se marca el clima, las contingencias, los sucesos, etc. Aquí te muestro un Kipu de Andrés Chirinus, un libro muy interesante que él tiene. Ha reconstruido un Kipu, ¿no? Con distintos colores, etc. Y lo describe. El Kipu está aquí con su número y su nombre. Los elementos son simples. Hay una cuerda primaria y cuerdas secundarias colgantes y algunas cuerdas superiores, ¿no? Que aparentemente son para la suma total de las cuerdas que están colgadas. Hay un nudo terminal. Aquí también podemos ver, ¿no? Cómo están organizados los cordeles superiores, cordeles inferiores, el cordel central, etc. Aquí podemos ver otra foto de Kipu. Igualmente esta, que está en el Museo de Berlín. Y en este equipo nos están mostrando el sistema métrico de los precolombinos, de los incas. Un sistema, muchísimos siglos antes que Occidente usara el sistema métrico decimal, ellos ya lo tenían, ¿no? Acá están las unidades, las decenas, las centenas, millares y decenas de millares. Bueno, ¿y cómo usaban estos quipus? Uno de los Pizarro menciona que cuando estuvieron en una colca y pidieron, sacaron productos, un quipu camayo, o los quipu camayo, desataban algunos nudos que tenían ubicados en la sección de depósitos y los reanudaban en otra sección del quipu, ¿no? Que era para salidas. O sea, era un inventario de entradas y salidas. Eso es lo que dice, ¿no? Ha proporcionado una lista bastante nutrida. Esto es de Gatsilaso Extranumerales con la correspondiente oposición. Este documento, que es un memorial presentado en 1561 por los curacas de Jauja a la Audiencia de Lima para dejar constancia de algunas entregas de personas, bienes hechas a los españoles en 1533 y 1548, que ha publicado Valdemar Espinosa. Es decir, los huancas reclamaban, a través de un quipu, reclamaban de todos los productos, personas y materiales que usaron para apoyar a los españoles para la conquista, para la derrota de los cusqueños. Y acá está la relación que hace John Murrah. Acá está el primer cordel, seres humanos. El segundo, auquénidos. El tercero, tejidos. El cuarto, alimentos cultivados. El quinto, objetos de cabuya. Sexto, de cerámicas. Séptimo, aves. Ocho, productos vegetales. Nueve, comestibles. Diez personas entregadas a la salida. Once, auquénidos entregados a la salida. Doce, alimentos cultivados, entregados a la salida. Y acá se puede ver, ¿no? Varones, mujeres, ovejas de la tierra, carneros para comida, ovejas, carneros, pacos, ranchados, o sea, robados, saqueados. También estaban anotados. Vestidos, lana, cumbi, frazadas. Vestidos, ranchados, robados. Maíz, quino, etcétera. Todo estaba anotado. Aquí, como pueden ver, es esa misma lista. Tiene mucho que ver con nuestra contabilidad actual, ¿no? Un balance general de activos, activos fijos, etcétera. Y los costos, gastos directos, etcétera, que han debido utilizar, ¿no? Todos esos datos. Porque la contabilidad es universal, ¿no? Todas las culturas la han conseguido. Y bueno, acá me voy a centrar en la parte que me parece más interesante de mis estudios, que es este equipo estadístico que encontré en el Museo del Banco de la Reserva de Lima. Me permitieron tomar unas fotos. Así que ustedes pueden ver de todos los equipos lo que conocemos, ¿no? Los cordeles colgantes. Pero tiene acá una gran diferencia que son estos canutos realizados con hilos de colores. En algunos casos son binarios, o sea, son solamente dos colores. En otros son colores y en otros son ternarios. Y están distribuidos en distinta forma y con cordeles de distintos colores. Fundamentalmente colores ocres o amarillos y negros. Más o menos pueden ver en estos dibujos que hice, cómo están hechos, ¿no? Son a veces nudos dobles o, perdón, hilos dobles, ¿no? Que están amarrados con esos hilos de colores. Y acá está la distribución que hice en colores. Y acá está la distribución que hice en colores. Entonces, podemos ver aquí que hay una secuencia hasta seis colores en el lado izquierdo. Aquí, luego de dos colores, ¿no? De tres colores, toda esta secuencia. He pensado mucho en qué podía consistir todo esto. ¿Cuál sería la utilidad que pudo haber tenido? Y él llegaba más o menos a conclusiones interesantes que les voy a mostrar. Y una comparación que hice con estos transistores o elementos electrónicos, que también son reconocidos en su numeración por los colores, ¿no? Que se usan actualmente. Bien. Si tomásemos en cuenta las combinaciones binarias de solamente dos, tendríamos una matriz de seis por seis, es decir, 36 códigos diferentes, ¿no? Algunos de un solo color, que están en la diagonal, porque coinciden allí los colores, ¿no? Y los otros son combinaciones. Esto es en cuanto a dos colores binarios. Y de 216 términos o códigos, si son ternarios. Solamente en esta distribución de 216 códigos, tenemos pues una potencia altísima para codificar lugares, espacios, codificar caminos, codificar ciudades, pueblos, etc. Entonces, me parece que esta forma ha sido, y por algo es muy rara, no hay, sino unos cuantos quipus seguramente, porque ya lo hubieran estudiado los estudiosos, los investigadores que tanto conocen de quipus, no se han fijado en esto. Es que pienso que así deben haber sido los quipus principales que se guardaban en el Pocincancha, ¿no? Donde estaba lo que diríamos como la piedra roseta de los quipus. Bien, y esta comparación que hago con los códigos binarios, ¿no? El sistema binario se divide, por ejemplo, 23 entre 2, nos da 11, 11 entre 2, 5. Y los restos vamos poniendo al costado 1, 1, 0. De tal manera que leyendo 1, 0, 1, 1, 1, va a dar el número 23 en código binario. Y ese código binario en una tarjeta que se usaba antes, ¿no? Esas tarjetas perforadas, aquí podemos ver cada línea de estas, ¿no? Va a corresponder, por ejemplo, al 0, al 1, al 2, al 3, hasta el 9, ¿no? Para hacer todas las combinaciones de los números en esta pequeña matriz. Y en esta otra es ya el componente alfabético, es decir, las letras, el alfabeto. Eso es un código binario y tiene mucho que ver con el trabajo de los textiles, ¿no? El yupai, para sacar las figuras, etcétera, en los diseños textiles. Y bueno, ahí mostraba los transistores, estos elementos electrónicos con distintos colores, ¿no? Que hay un patrón para determinar y leer a qué potencias o capacidades corresponden. Y la otra generación de todo esto, que son los chips que estamos viendo aquí, ¿no? Que son ya circuitos integrados, que son los que ahora se está trabajando. Y la próxima generación ya va a ser esto a nivel molecular. También tengo aquí un Kipu calendario, Pachakipu, que está publicado en un libro de una señora Micheli, creo que es Micheline. Ahorita no estoy recordando el nombre, pero es un Kipu muy interesante porque es de todo el año. Aquí hay 12 meses más un espacio de 10 días que se distribuye para dar 365 días exactos. Los valores acá de los números de nudos van de 29, 30, 29, 30, 30, 30, 29, etcétera. 5 de 29 y 7 de 30, más 10 que se distribuye, dan 365 días. Y acá están los texesimis o formas sagradas que serían pues como lo que llamamos tokapus, es decir, formas ideográficas que representan no signos, sino ideas completas, pensamientos completos, concepciones, conceptos, etcétera. Que es lo que hay que probablemente recuperar, ¿no? Hay que saber qué son. También algunos texesimis están amarrados aquí a los kipus, a los cordeles. Y acá hay un poco más cerca, podemos ver un poco más cerca acá, por ejemplo, pueden ver toda una serie de llamitas. Debe corresponder este cordel y esta época, qué sé yo, a la galadería. Acá, no sé, hay montañas, parece, un sitio para hacer observación astronómica. Acá hay una planta. Y bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil, realmente hay que usar mucho la imaginación para poder reconocer esto que es fundamental para nuestra cultura, ¿no? Bien, y la yupana. Aquí hay una relación muy conocida como los números de Fibonacci, que no son sino sumar al cero el primer número, que es uno, nos da como resultado otro uno. Si sumamos ese uno al anterior, nos va a dar dos. Si dos sumamos al uno anterior, nos va a dar tres. Si el tres sumamos al dos, nos va a dar cinco. Del cinco al tres, ocho. Del ocho al cinco, trece. Del trece al ocho, veintiuno. La yupana tiene esta secuencia menos el primer, menos los primeros números, ¿no? Es decir, está en rojo acá, uno, dos, tres, cinco. Y acá está dos, tres y cinco. Si sumamos dos, tres más cinco, nos va a dar un diez. Y esa es la razón con la que se ha construido la yupana de esa forma. No hay el número cuatro. Uno, dos, tres y cinco. Y eso tiene que ver con estas relaciones de las hojas, etcétera, que se hace con Fibonacci, que es muy conocido. Esto está en el internet en muchas formas, ¿no? Acá hay la relación cinco a ocho, que está aquí, ¿no? Hay relaciones veintiuno a trece, etcétera, en los vegetales. Y vamos a hacer una pequeña operación. Doscientos sesenta y ocho, más ciento veintitrés, más treinta y seis, nos va a dar cuatrocientos veintisiete. Vamos a colocar en columna. Doscientos sesenta y ocho, ciento veintitrés, treinta y seis. Y la suma va a salir cuatrocientos veintisiete. Esto, esto se ve acá en la yupana. Se le ha practicado unos huecos a la yupana donde deben entrar estas semillas. Y aquí están doscientos sesenta y... Sesenta y ocho, ciento veintitrés, treinta y seis. Porque abajo están las unidades, luego las decenas y luego las centenas. ¿Y cómo operamos? En primer lugar, colocamos todas las semillas. Hacemos que entren a estas horadaciones y van a quedar algunas que ya no tuvieron lugar. Entonces, llevamos todas las excedentes al costado derecho, ¿no? Como resultado. Así. Y como ya tenemos diez, tomamos una sola semilla de estas decenas, o digo de estas unidades, para que pase a la siguiente. ¿No? No sé de dónde está apareciendo esta cosa. Bueno, entonces, es como decimos, llevamos diez. Hemos llevado diez ya a la suma total. Volvemos a hacer la misma operación, llenamos las semillas. Y la que sobraba pasa al lado derecho ya como sumatoria. Y como ya igual, como hicimos antes, trasladamos una semilla a la parte de arriba, ya a las centenas. Y como no hay opción de llenar, porque hay apenas tres semillas, trasladamos todo a la derecha. Entonces, tenemos el valor final, cuatrocientos veintio ocho o veintisiete, como habíamos mostrado anteriormente. A ver, vamos a ver. Igual que esto. No sé de dónde ha aparecido ese garabato. ¿Alguien ha hecho? No es mío. Bien. Entonces, este sistema Kipur no es sino un modelo matricial, espacial, integrado de gestión de desarrollo sostenible. Ese nombre le he puesto porque asistí a una serie de cursos sobre estos temas de desarrollo sostenible. Y uno de mis profesores habló de una cosa muy interesante. Y he hecho la conexión, ¿no? Pienso que es un sistema computacional, son datos estadísticos. Y el objetivo es, pues, a través de toda la metodología, lograr mejorar las condiciones de una sociedad hasta hacerla habitable, hasta lo que buscamos todos, ¿no? Llevar una vida de alta calidad, ¿no? Como es el alien cause. Aquí en este diagrama tenemos recursos naturales, recursos humanos, recursos organizacionales, recursos tecnocientíficos, que combinados, combinados, nos van a darles una calidad de vida. Quien habló de estos temas, no con el mismo sistema que estoy presentando, es el doctor Federico Dejo. ¿Y para qué? Para construir esta belleza que es una maravilla del mundo, ¿no? Machu Picchu, que representa, es como si fuera la punta del iceberg de todo algo gigante que ha desaparecido y que felizmente, por azar del destino, ha quedado así, incólume, ¿no? Abandonado, olvidado, porque había sido absolutamente destruido, seguramente buscando oro y tapados, etc. ¿Cómo era? Los cusqueños ya lo habían descubierto y lo tenían como una huaca para ir a saquear, porque nunca le dieron difusión, ni se conoció por los medios informáticos, hasta que vino Bingham. Y creo que eso es lo que tenemos que agradecerle a ese señor que dio a conocer que esta maravilla existía en el mundo y lo publicó en la mejor revista universal que había en ese momento, que era Nacional Geográfica. Eso no le podemos quitar. Bien, ¿cómo se pudo construir esta maravilla? Qué pena que alguien me haya malogrado esto, a ver si lo quita ahí ese garabato que ha realizado. Pero no importa, vamos a seguir. Proyecto de construcción de una ciudadela como Machu Picchu. Puede apoyar, puede darle Control-Z, dele Control-Z a su misma presentación. Bueno, usted mismo dele Control-Z a la presentación que tiene, porque en su misma presentación ha podido, cuando estaba queriendo correr, Control-Z dele o retroceder, porque su presentación está grabada. Entonces dele Control-Z para desactivar esta última opción en su presentación. No, no sale. No importa. Sigamos. Pienso que para construir una obra como esa, que era una obra especial, en un sitio donde habitaban víboras, donde todo había que llevar y había que construir de poquito a poco. Entonces ha habido una etapa de estudios, de perfil, de proyecto. O sea, la idea del proyecto había que desarrollar. Luego una etapa de prefactibilidad, otra etapa ya de adaptación de los suelos, tala, etcétera. Construcción de bases, de canales, etcétera. Siempre de abajo para arriba tenían la cantera en la parte alta. Esto lo hizo un estudioso de Machu Picchu. No recuerdo ahorita el nombre. Es un señor que ha hecho una serie de trabajos allí. Luego debió haber una etapa en que se puso los cimientos, la arquitectura fina, ¿no? Ya la parte de pulimentada, etcétera. Y finalmente ya una etapa en que se operaba, ¿no? En que se hacía producción, etcétera. Y para eso ha tenido que haber una logística especializada, peones, construcciones de viviendas, alimentación, semillas, etcétera. Y por otro lado necesitan, pues, arquitectos, planificadores, proyectistas. Luego maquetistas, supongo que han hecho una maqueta en arcillo, en piedra. Luego ya los constructores hidráulicos, los que trajeron todo el sistema de agua. Los canteros, picapedreros y escultores, finalmente, para hacer toda esa belleza que es la parte fina de Machu Picchu, donde está el llamado Torreón, etcétera. Y, finalmente, pobladores, gente que tuvo que vivir allí. Según estudios del doctor Uriel García, decía que los arqueólogos habían encontrado una gran cantidad, un mayor porcentaje de momias, de elementos femeninos, de mujeres. Entonces, pudo haber sido un centro especializado. Quizás una parte del Ajayahuasi estaba allí, ¿no? Y tenían, pues, una... Era una ciudad sagrada. La prueba es de que estaba oculta, ¿no? Y todo eso se ha tenido que trabajar con este sistema de equipos. Como vemos, allí hay dos tipos... Dos tipos... ¿Anita? Te escuchamos, Julio. Está bien. Ya, sí, está bien. Me están escuchando, Anita. Anita me está ayudando con mi hijo. Están desesperados ahí atrás. Bueno, entonces, este sistema de equipos ha servido, como haríamos nosotros, un equipo para proyectar. Es decir, para hacer el sueño. Así va a ser. Y otro equipo para ir comprobando en la realidad, en la práctica y hacer los ajustes. Entonces, ese es un sistema de ingeniería completamente moderno, ¿no? Lo podemos hacer en las computadoras. Cuando no había las computadoras, se hacía también ese mismo sistema. Es decir, se proyectaba y luego se iba desarrollando el trabajo comprobando, ¿no? Haciendo las correcciones debidas. Entonces, un sistema científico, completamente científico, increíble. No solamente son nodos anudados. Ahora pueden darse cuenta que es una herramienta de ingeniería y de ingeniería social. No solamente de ingeniería que construye cosas, sino ingeniería que busca la calidad de vida del ser humano. Hay que tomar en cuenta que en la época de los incas no había pobres y desde que uno nacía era ya rico porque tenía un topo de terreno. Y bueno, mis amigos o mis amigas que luchan por el género, discrepar, pero la mitad de un topo era para una mujer. Y bueno, de ese modo, Garcilaso cuenta que hasta hay el nombre del primer mendigo que hubo aquí en el Imperio Inca ya cuando estuvieron los españoles. Porque antes no podía ver eso. Bien, la racionalización de los recursos. Esto me lo explicó el doctor Manuel Chávez Ballón y le hago un homenaje a la memoria de este caballero que fue uno de mis grandes maestros. Más que amigo, yo no he estudiado ni arqueología ni antropología, pero como amigo de su hijo Edwin Chávez, artista, plástico, colega mío. Yo le escuché y tuve el privilegio de escucharle de primera mano todas estas cosas maravillosas. El aríbalo es la síntesis de todo un sistema de ingeniería para el manejo del agua. Aquí vemos los pozos que están ahí uno después de otro. Y este es como una montaña. En la parte de arriba, en esa figura que tiene dos ojos, allí están los ojos de viracocha que botan, que dan el agua. Los pozos y los pozos son distribuidos a los costados en los andenes y todos los triángulos que ven ahí pintados son los huachos y las plantas. Eso se ve aquí. Pueden ver esta figura genial de la cerámica que muestra la chaquitácla, el maíz o choclo y el aríbalo, que es el recipiente de la chicha, que era la bebida sagrada. Acá está el aríbalo, acá están los ojos estos tamomachay, echando agua, los dos ojos de viracocha. Acá están todas las formas que hay de, lo que se llama, estas cabezas que hay en el aríbalo. Y aquí podemos ver en Guiñayhuayna, es este sitio, como estas pocitas, donde se represaba seguramente el agua, para trasladar a cada uno de los andenes y hacer un riego racional, utilizando de la forma más racional el líquido elemento. Eso es una cosmovisión del MACAS, me explicó el doctor Chávez Ballón. Acá está el sitio de Moray, que era seguramente para hacer experimentos de adaptación de plantas en distintos pisos ecológicos. Y aquí una imagen de una ñusta, una colla con sus dos aríbalos, la productora de la chicha, siempre ha sido como una tarea femenina. Y aquí estamos viendo más cerca este sitio de Guiñayhuayna, esto es en Machu Picchu, los pocitos estos, en Moray, como se va distribuyendo el agua por andenes, para producir esto que es la yincaosa, el bienestar individual y colectivo. Son las personas que están descansando, estos son Huacos Mochica, una madre con su pequeño hijo. Y la buena administración y buen gobierno, este es un dibujo mío que he inspirado en nuestro Guamán Poma de Ayala, el genio andino del arte plástico. Con el trabajo colectivo no hubieron ladrones, menesterosos, ni ociosos. El Tukujirikuj, funcionario real, controla el gobierno y la administración del imperio inca. Ahí está el Kipukamayu, y le están mostrando todos los productos. Acá están los trabajadores, trabajando con sus chaquitáquias, las andenerías, etc. Y el signo escalonado, las espirales y su relación con el trabajo científico sobre la tabla periódica. Esta es una piedra, una chacana que se encuentra en el Museo Inca, una piedra grande, hermosa, de color rojo. Debe ser una huaca, un tótem. Casi lo mismo aquí, este sistema de andenería o gradería en Machu Picchu, en la parte baja del Torreón. Lo mismo acá en el Mono de Nazca. Acá hay otra, una semi-chacana, un bachatusán, también le decimos. Aquí en este huaco podemos ver también, ¿no? Esta andenería de los Andes, y luego como una especie de nube o una avalancha, porque ahí tiene a una persona, que parece ser una mujer que está siendo arrastrada, ¿no? Como una avalancha. El astrónomo o el observador, ¿no? Que está viendo todo este fenómeno de la naturaleza. Y aquí abajo, en lo que correspondería al primer andén, ¿no? A la costa, a la parte baja, también hay una persona como muerta o enterrada. Y el sistema. Ustedes pueden ver acá la tabla periódica común, la que usamos. Esta tabla la he desarrollado con colores que corresponden a los números, a las funciones cuánticas. Luego he hecho una transformación aquí para que formen como una andenería, ¿no? De par en par. Cada par es simétrico. Y Baca Mendoza, el científico cusqueño, llamó a esto bínodos. Luego he estirado a una sola, ¿no? Cada una de estas, de estos pares. Y ha dado como resultado esta otra forma, que corresponde a una función matemática exacta, una parábola. Bien. Entonces, ese es el desarrollo del sistema. Pero viene desde 1953 en que Baca Mendoza desarrolla esta tabla matematizada con sus funciones matemáticas aquí. Una que es el desarrollo lineal, es decir, como si pusiéramos en una cinta todos los elementos de número atómico Z. Luego esta otra, que es de los grupos, es decir, como formamos las columnas bajo esta formulación, ¿no? Cada columna. Y como se forman esa gradería. Es la tercera, la tercera fórmula. Ustedes ven que acá hay una diferencia. El hidrógeno está fuera de la tabla. El doctor Baca Mendoza prefirió dejar así su tabla. No tiene el 1, sino empieza del 2, del 3, del 4, del 5, etc. Entonces, en el desarrollo yo fui encontrando otras tablas como de Charles y Yannet, por ejemplo, que había trabajado todavía en 1929. Una tabla así escalonada. Entonces, he unido ambas teorías. El doctor Baca y Yannet. Y luego he puesto estos colores. Y como ustedes pueden ver, se puede ver hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, cuando están todos los pares de periodos a la derecha, hay una corrección, ¿no? Una perfección. Ahí aparecen cuatro cuadrados rojos. Luego aparecen los naranjas. Y siguen apareciendo los rojos. Entonces, aparecen 10 amarillos, 6 naranjas, siempre doble, luego verdes, ¿no? Y en esta distribución de las funciones matemáticas, igual, digo cuánticas, igualmente aparece esa dualidad de la aparición de los elementos, como se ve también acá en esta forma, ¿no? Y en esta forma, en que son espirales que van integrándose, apareciendo poco a poco, ¿no? Como ustedes pueden ver, formando esos bínodos. Esta forma también es desarrollada a partir de otra idea que hizo el doctor Baca. Igualmente, entonces, distribuyendo, aparece esta forma, que sería una tabla matematizada, que lleva ya mi nombre. Y podemos mostrarla aquí en una forma parabólica, ¿no? Que ya es su expresión más acabada. Igualmente, en esta forma de la chacana, que es una forma bilateral, como son secuencias de elementos que están duplicados, entonces, podemos tomar la parte excéntrica y los colocamos en esta forma y nos da esta perfecta forma escalonada, como esta piedra, ¿no? Que está en el Museo Inca, en el Cusco. Igualmente, hemos desarrollado estos quipus, ¿no? Amarrando, son los quipus más modernos desde Caral hasta ahora, ¿no? Tienen más de 5.500 años. Un placer haberlos hecho realmente. Y que muestran esta misma forma, ¿no? De los elementos que he mostrado acá, ¿no? Acá he puesto una forma colgante. Y aquí están las formas. Cada uno de estos nudos son dos. Dos nudos. Acá podemos ver en la parte roja de abajo. Luego vienen los naranjas, que son seis, seis nudos, seis nudos. Luego aparecen estos amarillos, que son diez, igual, siempre dual. Y luego verdes, ¿no? Igual, en esta forma. Entonces, esta es la función binódica. Gutiérrez Amanez es el nombre. Y luego la tabla periódica escalonada, que ya habíamos visto con el sistema del doctor Baca y de Charles Jeanette. Y acá las formas, ¿no? Con todos los elementos. Toda una matriz matemática, porque cada columna es una serie de números que se autorreproducen a través de estas fórmulas matemáticas o funciones, que son tres. Y esa misma tabla periódica de dos periodos, uno sobre otro, está en este equipo también, que muchos jóvenes, personas, niños, también podrían hacer, construirse un equipo. Y poder hablar sobre los elementos, ¿no? De cada uno de los elementos, ponerle un nombre, qué sé yo. Acá estoy mostrando, esto fue en la Universidad de Itmo, en San Petersburgo, en Rusia. En la cuarta conferencia internacional sobre la tabla periódica, ahí llevé también mis equipos que les pareció una novedad, ¿no? Pareció una novedad a la gente. Y acá lo que les hablaba de la chacana, esta es la chacana de Wendell Núñez Prado, mi amigo, músico, físico, matemático, científico excelente, ¿no? Aquí he desarrollado su función de chacana, como pueden ver, son en base a un cuadrado central. Y mi desarrollo es en base a dos, dos cuadrados y siempre en parejas, ¿no? Siempre pares. Entonces acá tenemos dos cuadrados rojos, más dos serían cuatro. Aquí tenemos dos más seis, serían ocho, ocho y ocho. Y luego tendríamos diez amarillos, diez elementos amarillos, serían dieciocho, por lo tanto dieciocho y dieciocho. Aquí treinta y dos, treinta y dos, aquí serían cincuenta y cincuenta. Y serían esta función, dos por uno, coma uno, dos al cuadrado, coma dos al cuadrado, coma tres al cuadrado, coma tres al cuadrado, cuatro al cuadrado, etc. Por los números dobles. Entonces esta misma función es la que viene, fíjense, desde dónde, ¿no? Desde los nazcas. Este es un tocapu, es un geoglifo, creo que está en las pampas de palpa más bien que en nazca, pero muestra una forma muy parecida a estas chacanas, ¿no? La de Wendel, la de la mía, pero también es una especulación sobre los círculos y los cuadrados, ¿no? Le hubiera gustado mucho conocer al doctor Guerrero Ureña, que lamentablemente había fallecido, este matemático ecuatoriano que ha desarrollado esta matemática. También esta otra distribución espacial, ¿no? En forma vertical. Y esto de los espirales, de los elementos, que tiene mucho que ver con los caracoles, etc. ¿Qué les puedo explicar de esta manera? Ahí están, ustedes ven los, es una espiral que va desarrollándose, ¿no? Con todos los elementos. Las divisiones son diferentes, ¿no? Cada par es distinto. Aquí pueden ver la primera división y está basada en esta norma, uno, o digo dos por uno al cuadrado, sería dos. Entonces hay dos divisiones y la secuencia, ¿no? Esta misma que hemos visto en la chacana, una ley de división. Exactamente a esta doble circunferencia, que es otro geoglifo de Nazca, ¿no? Increíble. Nazca se desarrolló en mil, más o menos en el siglo I de nuestra era. Luego, si cambiamos con dos, acaba de ver el número ocho y da estas dos formas, ¿no es cierto? Después de las celestes, estas rosadas, que son dobles, y su división en ocho, porque está partido en ocho partes, antes está partido solamente en dos. Luego, esta tercera, que es dieciocho, ¿no? Esta verde, ya la división, son dieciocho divisiones, y como son dos círculos o dos sectores circulares, entonces es doble. Igualmente, en esta última, ¿no? Entonces, acá están los cuatro binodos de Vaca Mendoza, y luego la secuencia de los elementos. Fíjense, ahí, parte desde el hidrógeno, helio, litio, berilio, llena el primer círculo doble, ¿no? Son cuatro elementos, en este caso es 4B al cuadrado, es la función esa parabólica que te había mostrado antes, ¿no? Si ponemos uno ahí, nos va a dar cuatro, si ponemos dos, nos va a dar dieciséis, si ponemos tres, nos va a dar treinta y seis, y la distribución de los elementos va a ser exacta hasta este último o cuarto binodo, y como ven abajo, ¿no? Corresponde acá esta parte de los elementos verdes, amarillos, naranjas y rojos, de una primera espiral, luego una segunda espiral, ¿no? Que lleva, se produce en el mismo patrón de división, hasta 64, y esta forma que es una hélice telúrica, Gutiérrez-Samanés, o ADN de la materia, que está en esta, en YouTube, yo les puedo mandar los últimos videos que he hecho sobre esto, que son un poquito largos para mostrarlos, pero muestra a toda esa distribución de los elementos, ¿no?, en su lugar y en el espacio. Entonces, la tabla periódica termina siendo ya una forma espacial en tres dimensiones. Bueno, aquí está un, este video, ¿no?, es un pedazo de un poema, la espiral del tiempo, el pachacama gravitacional, etc. Y aquí está cómo se construyen los elementos, ahí están los primeros, están sin nombre todavía, este es un video de 2008, ahí están los naranjas, son seis, luego dos rojos, seis naranjas, dos rojos, termina ese vino, pasa a otro, ahí aparecen los otros números cuánticos, los amarillos, luego seis naranjas, dos rojos siempre, nuevamente diez amarillos, diez amarillos, seis naranjas, dos rojos, y finalmente la última, que es donde aparecen ya los elementos F o verdes, que son catorce, habrán notado, son dos, digo, sí, pues, dos, seis, diez, catorce, dieciocho, etc., es una secuencia matemática, y ahí hay seis, dos rojos nuevamente, catorce verdes, los torce verdes, esos ya son los, en este caso, los lantánidos y los actínidos, luego diez amarillos, seis naranjas, dos rojos, los rojos son los metales alcalino y alcalino térmicos. Esto está en el internet, y aquí está en el internet, Yo les voy a enviar las publicaciones que se han hecho de mis trabajos, etc. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra atención, espero no haber abusado de vuestra bondad, y les agradezco, estoy me encantaría trabajar con gente joven, con hacer investigación, estoy fundando mi universidad virtual para enseñar todo esto, para que haya toda una escuela que no tenga seguidores, sino líderes, gente que pueda a la postre aumentar todo este bagaje de conocimientos y crear toda una ciencia, una tecnología, algo que han hecho nuestros antepasados, como el doctor Osvaldo Baca Mendoza, o como Eusebio Corazao, cuyo trabajo también he investigado y desarrollado, tengo un libro sobre la cuadratura del círculo, que está también en internet, todo eso voy a compartir con ustedes, les agradezco vuestra bondad, infinita, es la primera vez que muestro esto en mi tierra, el Cusco, lo he mostrado en distintos sitios, en Chile, en Lima, en varios lugares, le tuviera de dar a conocer modestamente este conjunto de conocimientos. Mil gracias, siempre en homenaje a mi madre en sus ceminarios, en sus ceminarios, perdónenme la emoción, perdónenme, es doloroso haberla perdido hace 46 años, pero murió en mis brazos, yo le prometí trabajar duramente para alguna vez hacer que su nombre y su apellido sean reconocidos en el mundo, muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Muchas gracias, a ti, Julio, felicitaciones. Gracias, bravo. Gracias. gracias, gracias. Gracias. Gracias.